Hola a todas y bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un vídeo que os voy a enseñar todos los productos que venían en este calendario de adviento de 12 días y en el de 24 Vamos a verlo, vamos a probarlo Así que vamos a comenzar Bueno, la verdad es que está bastante lleno y ni siquiera puedo cerrarlo Así que vamos a sacar las cosas que no vamos a usar y también pues os las enseño más veces Bueno, algo que añadí es que esta caja es del calendario de 12 días Que la verdad es que está súper bonita, es como un libro Yo creo que la vamos a guardar No sé, algo le sacaremos por ahí, algún rendimiento Y al abrirlos así, así que voy a enseñar primero esto Y luego ya pues lo que no voy a usar también os lo enseño Esto que lleva en este lado es un espejo que la verdad es que yo personalmente no lo voy a usar Pero está bastante apañado y oye, ahora que lo pienso para viaje está bastante bien Luego lleva esto, no recuerdo algunas cosas, sobre todo estas que son así, de qué calendario era Este creo que era del calendario grande, pero bueno Una cinta de estas para apartarte el pelo Y bueno, yo uso más esto Esta bolsita, que es así como de borreguito Y lo que me gusta mucho Parece que caben menos cosas de las que caben realmente Pero el interior plastificado, esto viene súper guay Por si se te rompe alguna base o una cosa así líquida, que no se pase nada Pinta uñas, pues obviamente esto tampoco lo vamos a usar aquí Un nude, un brillo y un rojo Una lima para las uñas Esto es un lip balm, que al final pues es un cacao Lo que llamamos aquí en España cacao Básamo labial Y luego un esfoliante Y así se quedaría lo que no vamos a usar sí o sí seguro Ahora, ya se cierra Vamos a empezar, pues obviamente vamos a empezar por la base Así que vamos a sacar productos que van a usar Como las Beauty Blenders Esta ya la tengo yo preparada mojada Ha doblado bastante su tamaño Yo diría que de tamaño son como las del año pasado La de tamaño grande ya no la conservo Pero sí que conservo de este tamaño Esta que era la del año pasado Y la verdad es que sí que estas, por ejemplo, son del mismo tamaño Lo único que cambian es el color Y que esta tiene esta parte así plana Y esta pues simplemente es redonda por todas partes Así que yo diría que esa es la grande diferencia Esta, si no mal recuerdo, era azul el año pasado Azul marino Así que bueno, pues ha cambiado también el color Ahora vamos a ver qué tal, pues Fija la base Porque el año pasado no era mala Para ciertos productos y ciertas aplicaciones Por ejemplo, para el corrector no iba mal Pero para la base no me gustaba mucho No dejaba la piel muy bonita Así que bueno, pues vamos a ver qué tal funciona este año Si es igual o mejor o peor Tengo la piel ya preparada, ¿vale? Así que ahora vamos a ver Bueno, y muy mal La tengo, la verdad que estoy pasando por una época mala de piel Así a simple vista Por lo que estoy pudiendo apreciar Creo que me está dejando la piel Igual, igual que el año pasado Que la Virulenda del año pasado No la deja lisa Va haciendo como surcos redondos por donde va pasando Y a veces incluso se puede incluso llevar la base Y crear como un círculo por donde A ver si en alguna parte lo hacen alguna vez Os lo enseño Pero básicamente es como Pasar la Virulenda Y entonces como que te hace un circo De haberse llevado Trasladado La base de sitio El rebote No es malo Tampoco es que sea guau Pero no tengo Mala sensación Un poco dura Pero bueno Llevadero Esta es la parte que yo diría que tengo más textura Bueno, pues No me hace gran cosa Vale, ya he puesto la base Y ahora Antes de seguir con los productos en crema Me voy a fijar la frente Porque yo soy una persona súper expresiva Y arrugo mucha gente Si nadie me cuenta Así que voy a fijarlo Para que no se me creen ahí pliegues Que es algo normal Me lo hace todas las bases O por lo menos No he encontrado ninguna Que no me lo haga Entonces yo pongo aquí bien de cantidad Y ahora continúo con el resto Este año El producto que nos trae como corrector No sé si lleva la misma cantidad Que el del año Pasado Pero visualmente Es más grande Voy a comprobarlo Creo que tengo alguno Efectivamente me queda uno Y este lleva Un mililitro Y este 6,5 Vamos a ver Qué tal Me va de tono Creo que No está mal Voy a centrarme en esta parte Porque para el párpado Hay otra cosa Y con cuidado Este año Creo Tengo la sensación Por lo que he visto Que han ido más Con productos Vamos a pasar Vamos a pasar Al iluminador Líquido Que a mí me gusta Poner un poquito Antes Y un poquito Después Para que Se quede más Glow Y viene así En esta presentación Y yo lo hago De esta manera Es bastante doradito Cosa que A mí personalmente No me gusta Por mi tono Por mi tono de piel Creo que No se me queda Natural Gusto personal Puede ser que A lo mejor Tú lo estés Ahora viendo Y estés diciendo ¿Cómo no le va a gustar? Y mira qué bonito le queda Y a mí No me gusta Esto como todo Va a gustos Lo que sí que estoy notando Me está viniendo dolor Huele bien Es que Es un producto Que hay Que calentar Bastante Para que salga Bastante producto Y para que Lo haga Más Intenso Bueno Pues así se queda Esto La verdad es que Cuando quieres ir poco maquillada O nada Te pones un colorete líquido Iluminador Y Rimmel Y vas estupenda ya No te hace falta nada más Y parece una piel Súper jugosa Un poquito de gloss También para dar un poquito De brillo Y si te hace falta Corrector Pero vamos Que Sin base Sin ponerte mucho putingue Y queda bastante bien Yo tengo aquí El que me vino el año pasado En la colección De H&M Y es Más plateado Rosado Y este Lo he usado Es más plateado Ese lo he usado mucho Me gusta mucho Vale Voy a fijarme ahora Esto Porque al final Tengo más productos En crema que usar En cuanto a calidad del producto Aún no puedo hablar del todo Pero Si puedo comentar La variedad Que nos han traído Este año Y he de reconocer Creo Que el año pasado La variedad Que trajeron En el calendario Era más Por decirlo de alguna manera Usable Si que es verdad Que nos trajeron Un corrector En ambos calendarios Si te compras Los dos Pues tenías Por ejemplo Dos correctores Creo que también había Dos Esfoliadores de labios Como que repetía Como que repetía un poco Entre los dos calendarios Eso sí que es cierto Y eso es como un poco Y este año Han hecho eso mejor Pero También es verdad Que Son productos Más fáciles de aplicar Que por ejemplo Esto ahora lo veremos Más a fondo Que Pero Pimentos sueltos No lo va a usar Tanta gente Lápiz de cejas No es una cosa Que yo uso Pero bueno Vamos a probarla A ver que tal Voy a rellenar Algún huequecito Y a difuminarlo Y a darle un poquito De forma Como digo Esto no es algo Que yo uso No me gustan Las cejas Muy marcadas Cosa que hace poco Hace No sé si hablando Cosa de A lo mejor un año Eh Si que me las marcaba más Ahora es que Solamente me las peino Yo lo dejaría así Vale Está bien Es bastante duro Por si quieres hacer Trazos Que a mi eso personalmente Pues me gusta Eh Pero a la vez Hacía así Se difuminaba bastante bien Así que A mi me ha gustado Esto va a ser por mi hermana Voy a pasar al bronzer Y tengo dos Uno de cara a calendario Esto es lo que digo No Aquí han repetido Pero al final Es un producto básico Entonces que repitan Aquí y dicen Bueno venga Te lo acepto Porque al final Estás mostrayéndome Un producto Que si no me compro Los dos calendarios Pues tengo de los dos Eh Tonalidades Estas son las tonalidades Así a simple vista Son iguales Pero yo diría Que este es más Anaranjado Que este Este lo veo más clarito Más clarito Que este Vamos a probar A ver Y voy a irme Con el Clarito A la nariz Y con el oscuro A esta parte de aquí A lo que es darle Un poquito más De forma Y es porque Bueno no quiero Que se me quede aquí Una nariz Muy marcada Con polvo No me gusta Marcarla mucho Pero bueno Eso ya es Gusto personal Y la nariz No la voy a tocar más Ahora voy a ir Al más oscuro Y me voy a Entornear esta parte Se me está costando Un pelín más Sacar pigmento Pero si os fijáis Eh Si que estoy sacando Bueno La verdad Es que son claritos Lo cual A mi me beneficia bastante Pero Mi tono de piel Los de la media de España O sea Yo soy Demasiado Blanquita Eh No es que En España Seamos muy morenos Porque la verdad Es que No somos muy morenos Pero Tampoco somos blancos Como yo Entonces Eh Bueno Creo que Para la media de España Sería un tono Bastante claro No se yo Que tanto les va a beneficiar Tener este tono Creo que Lo normal A mi me viene estupendo Pero creo que Lo normal Es que hubieran hecho Como han hecho Por ejemplo Con el corrector Que era un tono Bastante más oscuro Para lo que te digo La media española Porque al final Aquí en España Pues No somos tan blancos Como yo Obviamente no somos Super mega Ultra morenos Somos un poco más oscuros Somos un poco más oscuros Que yo Pero tampoco morenos No podemos decir La palabra morenos Y Eh De colorete Solamente esto Y en una de las paletas Que es lo que más me sorprende Que en una no No haya venido nada No sé No sé si es que yo perdí Lo he perdido No venía nada No entiendo Me sorprende Para mal La verdad Voy a usar la brochita esta Que nos venía Uuuu Como sale esto Esta brocha No me va a gustar Voy a usar aquí El más naranjita Y es verdad Que a mi me gusta Que un colorete Sea increchento Porque No me gusta eso Que te apliques el colorete Y se te queda ahí ya Tengo uno Más bien dos Tengo dos Que Los tengo que usar Con mucho cuidado Porque pasa eso Pero También es verdad Que me gusta Que pigmenten algo No sé cuántas pasas Y a mi aún Creo que me faltaría Un pelín Eh No es feo Obviamente Pero Me falta potencia En el naranja Ahora vamos a probar El rosa Y Este es más Pigmentado No puedo negarlo Pero Me pasa igual Y esta brocha Es para esto Esta brocha Es tan suelta Que no puede ser para otra cosa A ver Entre los dos colores Me quedo con el oscuro Y me vais a perdonar Me voy a repasar Este lado Con el otro Para igualar un poquito Y aquí me voy a poner Un poquito de naranja Para que Siga un poquito el tono Me falta Pigmento La nariz Me gusta a mi darles Efecto De frío Como si hemos estado En un sitio Muy fresquito O Nos ha dado el sol Las dos opciones Son válidas Ahora lo igualo un poquito Con la BB Blender Esto lo hago muy a menudo Me gusta Como igual Y más Ahora que le he metido Dos colores La brocha Así más No es mala Pero tampoco Si no la usas Tampoco te la pasaría Vale El iluminador Me gusta dejarlo para el final Así que vamos a pasar ya A los ojos Y para los ojos Tenemos un Primer Eso es lo que os digo Es un producto Que está muy bien No lo vamos a negar Pero un primer de ojos No es una cosa Que vaya a usar Alguien con facilidad Y no es un corrector Porque pone claramente Primer de ojos O sea Es que lo pone Vale Lo voy a repetir Pone claramente Primer de ojos Ni concealer Ni nada Primer El primer Es el primer Y encima pone de ojos Entonces me sorprende Esto es de los productos Que yo digo Que me sorprende Que hayan puesto Porque al final Si hay gente Que se lo pondrá Obviamente Pero no es Un producto Muy común Y más Para una compra De un maquillaje Normal Con una persona Bella De normal No lo es Para los ojos Tenemos varias cosas Tenemos Estas Tres paletitas Esta Supongo que es De esta paleta De la que Vamos en la caja Y esta es la De los 24 días Estas dos Vale Creo Que Vamos A darle Tonos De estos dos Que son neutros Pero le vamos A meter Estos rositas Para darle Intensidad Así que Vamos a ir Mezclando Las tres paletitas Pero Tenemos Varias cosas Aquí Este pigmento Suelto Dorado Que si le meto Rosa No me pega Mucho La verdad Esta sombra Líquida Que es súper Bonita Es como Rosada Vamos a ver Que hacemos Vamos a mezclar Aquí producto Y dos Brochitas Esta Le tengo fe No es una lengua De gato Muy fina Pero le tengo fe Creo que voy a Terminar aplastándola Un poco de aquí Para darle más firmeza Y esta Pues no le tengo fe Ninguna Pero bueno Vamos a probarla Como quiero probar El máximo De tonos posibles Hay colores Que voy a poner Que no sé Que ni van a Hacerme nada Directamente Vale Voy a empezar Por esta clarita Y tiene un poco Así de como De pimiento De grillo Sé que no Me va a hacer Nada Pero quiero ver Que tal Luego se difumina Con la siguiente Voy a ponerla Por todo el párpado Porque como es un tono Que es muy De mi piel De mi tono de piel Voy a unificar El tono Voy a hacer Todo el párpado El tono más Igualitario posible Creo que es una Sombra En mi opinión Perfecta Para cuando Quieres iluminar El lagrimal Un día normalito Te maquillas Puedes un poquito De rímel Y te iluminas El lagrimal Creo que sería Esta sombra Perfecta para eso Para lo que yo La estaba poniendo No La brocha La brocha Me vais a permitir Pero la voy a cambiar O sea Con esto No voy a poder hacer Difuminaciones Se me va Para todos los lados Y no se puede Así que voy a coger Otra brochita Una de las mías Vamos a empezar A meterle Rosita Vamos a ir al clarito Y esto Pues lo mismo Que os he dicho Quiero Uy Esta me está Me está costando Cogerle primero Quiero Aplicar El máximo De sombras Posibles Entonces esta La voy a aplicar Aquí en la parte Interior Y voy a difuminar Y voy a difuminarla Si se me mete un poquito De más Hacia este lado No pasa nada Porque luego Me servirá Para difuminar Vamos a empezar A meterle marrones Y voy a irme Con el clarito Y este Lo vamos a aplicar A continuación Pero un pelín Más abajo En esta Donde pilla El pliegue Vale A mi el pliegue Pilla aquí Pues aquí Y voy a empezar A difuminar Esto Muy bien Después de este Vamos a intensificar Con este Que sea el siguiente Oscuro Y voy a quitar Bastante exceso Porque no quiero Efectivamente No quería que Habiera mucho Y luego no saber Cómo trabajarlo Entonces voy a aplicarlo Este Quiero difuminarlo Hacia afuera Quiero que sea El que más difuminadito Este Pero que se mantenga ahí Y luego le voy a meter Ya el oscuro A ver cómo explico esto No se difuminan mal Al final No En cámara Siempre se va a ver Intensificado Por el aro de luz Vale En persona No se ve Como yo estoy viendo En la pantallita Para nada No se difuminan mal Pero sí que es Cierto Que Me hace un poco de parche Tengo aquí Como una especie De parche Y con Un poquito De ya El más oscuro Es el más oscuro De todos En esta parte Y aquí Sí que lo voy a Concentrar Para darle Profundidad Al párpado Ahora voy a meter Este el fusia Que lo voy a meter El último Porque quería ver Cómo que lavar Toda la sombra Para que Se centrara mucho El color En esto Entonces esta Lo voy a meter En esta parte Así Que se vea Bien rosa Aunque luego Eso pues Voy a ponerle Uno de los de brillo Encima Pero Donde no esté el brillo Se va a ver Este rosa Que como veis Pues pigmenta bastante No lo vamos a negar A ver Este maquillaje Hasta este momento Era muy usable Sabéis hasta dónde llegar Pero quería usar Todos los colores O los máximos posibles De esta manera Si vemos Qué tal Pigmenta Vale Me apasionan Estos brillos Sobre todo Este de aquí Pero como Quiero usar Este Me voy a ir A este de aquí abajo Este en el lagrimal Y este Voy a empezar Con los de polvo Con la brochita Que nos ha venido Y voy a aplicarlo En esta parte De aquí Qué bonito Es este tono Este es el más clarito Que os he enseñado El de polvo Ahora que he empezado A difuminarlo Lo voy a traer Hasta aquí Este es un tono Muy bonito Y también De los que os he dicho De lagrimal Que va a ser Poco maquillada Y que es iluminar El párpado Este es el perfecto O sea Es súper bonito Y ahora vamos a irnos Al siguiente Como veis La verdad es que no lo estoy haciendo Nada perfecto Pero creo que Este es el encanto También De este maquillaje Creo que A veces siempre Tan perfectas Las líneas Pues no es necesario Y como veis La verdad es que Pigmentan bastante bien Voy a probar ahora Con el dedo Para ver También como pigmenta Con el dedo Y obviamente Pigmenta más Son tonos Muy muy bonitos Podríamos la verdad Es que dejarlo así Pero vamos Vamos a meterle Este tono Y para también Para que veáis Un poco como queda Cómo usarlo Y este va a ser Súper potente Con la misma brocha Lo voy a difuminar Tiene que secar También esta Esta sombra Y la voy a traer Un poquito Hacia aquí La verdad es que Es bonito Es un tono bonito Yo os lo hubiera dejado Como Lo había dejado ya En esta sombra O le hubiera aplicado Directamente Esta sombra Saltándome la rosa Pero bueno Como he dicho Quería probar El máximo De sombras posibles Esto Simplemente Os lo voy a enseñar Son unas pegatinas Para los ojos Que vienen Son estas de aquí Obviamente el ojo no Es lo que es la La formita del ojo Va completo Pero esto no lo vamos a usar Pero simplemente Para que veáis Que también iba Vamos a los lápices Que van de ojos Y en el calendario Alviento que os estoy Donde he guardado las cositas Venía este lápiz Y en el calendario De los 12 días Venía este otro ¿Qué voy a hacer? Voy a pintar Un ojo de cada Yo creo que el lápiz Va a ser igual Pero así bueno Lo probamos No quiero tocar El brillo Porque creo que sería Poner una raya ahí Como demasiado No sé A lo mejor igual Me da por la valentía Y lo hago Voy a pintar Antes de hacer esta parte De aquí abajo De sombra Con el lápiz Porque es una cosa Que a mí Personalmente me molesta mucho Entonces así No me llora el ojo Tanto No es muy cremoso Hay que darle bastantes pasaditas Te estoy dando de mi tapa Al final Con un poquito En esta parte Porque Así no me cierra Tanto la mirada Todo el labito Pero así nada Como una sombra Para darle un poquito De forma En este ojo Vamos a hacer Lo mismo Este lápiz Me da la sensación Que el pigmento Igual No Pimenta más Este El del calendario De los 12 días Es un poquito Más manejable Como que se deshace Más Me voy a ir al tono Clarito del rosa Porque creo que Ponerle aquí El oscuro Que era mi idea Principal Creo que sería Too much Porque Es un tono Bastante Potente Entonces Me voy a ir A la rosita Y más Habiendo Delineado Como hemos delineado Un poquito La parte del agua Pues para darle Un poquito de color Con la parte La parte de abajo Vamos a meterle El rosa No voy a aplicar Pestañas postizas Para que veáis bien Como ha quedado Porque al final Quiríamos ver El resultado Y seamos realistas La mayoría No usáis Pestañas postizas Y no es fácil Llevar pestañas postizas Ni ponérselas Entonces Hoy lo vamos a dejar así Para que como digo Veáis como queda Ese efecto Sin pestañas postizas Es muy como por ejemplo Os lo pondréis vosotras Si os hicierais este maquillaje Y iréis lo más seguro Así Que sé que hay gente que no Pero la gran mayoría No es el caso Vamos al iluminador El único que nos viene Aparte del stick Este a diferencia Del otro Es más rosado El otro Es como más doradito Y Pues La verdad es que da bastante brillo Oh Bueno es que a mí también Te digo una cosa No es difícil Con un iluminador Me dejé con la boca abierta Porque es que Me gustan todos Voy a iluminar El arco de la ceja Madre mía Que glow da este Sin duda Han superado El de El año pasado Y todo esto Nos viene para los Labios Rojo lo descartamos No nos pega Y Es demasiado Con lo que tenemos arriba Pero Ahora os haré unos swatch Nos viene Este rojo Y el lápiz Os haré un swatch Para que veáis La tonalidad De rojo Tanto del lápiz Como de El labial No es un Labial mate Eso sí que Se va al instante Pero Tampoco es Cremoso Cremoso También nos viene Este Que es Un Rosita Rojo Que este sí que Es más cremoso Veis Tengo que darle Varias pasadas Para coger Intensidad No llega a ser Rojo Rojo Pero Sí que es verdad Que pues Que no es un rojo Pero sí que es Tirando Es un Rosa tirando A esas tonalidades Rojizas Este Liquid Listic En un tono rosa Por lo menos Lo que se aprecia Es un nude Un nude Muy bonito He de añadir Este que No sé También es un rosado Pero no sabría Que En qué Tonalidad Clasificarla En simple vista Pero Ahora aplicándolo Es También Un rosado Nude Es más intenso Que el anterior Como podéis ver Y este último Que es Simplemente Un Brillo O sea Que me estáis viendo Aplicarlo Esta aquí abajo Es un brillo Sin más Comparando Tonalidades Estoy entre estos dos Me voy a ir al más gordito Efectivamente Mejor puede que no me guste Pero bueno Vamos allá Yo A mi día a día Este tono No me lo hubieran puesto Me hubieran puesto Un Un Nude Nude O sea Más claro Vale Pero Teniendo en cuenta Lo que teníamos Pues no está mal No queda mal Obviamente Pero en mi opinión Yo me hubiera ido Un nude Más Marroncito Claro Que en el rosado Y este es el resultado Chicos Como decía Obviamente Pues hay productos Que pues están bien Hay otros que No tan bien Que flaquean un poquito Hemos probado Dos Este calendario Y otro Que era de 24 días Ojalá encuentre una foto Y yo la pueda poner por aquí Porque ese sí que era De esos de abrir Y perdías totalmente La caja Y la verdad es que La pregunta es ¿Vale la pena Gastarte lo que vale Por los productos Que hay? Depende Depende De lo que tú te maquilles Y para lo que tú Lo utilices En mi caso Por ejemplo Hay productos En los que sí que Funcionan bastante bien Que me ha sorprendido Como por ejemplo Este producto Que es El Fruit Ace Alok Que al final En la sombra líquida Los labiales Por ejemplo Los que he probado Los he probado a la mano Y me han gustado Este que llevo ahora Me gusta mucho Pero es lo que digo Depende de tus gustos Y lo que tú lo uses Esto Lo más probable Es que Una persona Que no se maquilla Muy a menudo O que se maquilla Con cosas muy sencillitas Que no se hace gran cosa Por ejemplo Ejemplo Mi hermana Mi hermana es de las que Sombra Nunca Creo que dos veces En toda su vida Entonces pues No No es un producto Que a ella le vaya a funcionar Las sombritas Que lleva Pues A lo mejor sí En algún momento Algunas ocasiones Son neutras Entonces te puedes poner Un poquito No es una cosa Que vaya mal Hasta ahí Bien Pero productos Que ya son más específicos Como este Como El primer de ojos El pigmento Suelto Esto Esto es lo que menos Va a usar la gente De normal Entonces son productos Que Pues si os maquilláis Un poquito más como yo Que yo sé que me suelo poner Alguna sombrita Me suelo poner También para grabar uso Pues Si compensa Pero si eres una persona Que poco No compensa Nada O en mi caso Por ejemplo Compartir con mi hermana Yo he compartido cosas Con mi hermana Entonces pues Cosas que ya se usa Se las he dado Cosas que no usa Pues me las quedo yo Pues esto es igual Entonces aquí es donde Entra el balance De lo que Cual es tu estilo Y cual no es tu estilo Calidad En cuanto a calidad Precio está muy bien Estamos hablando de Por ejemplo El calendario De 12 productos Creo que el precio Eran 12 euros A euro el producto Calidad No es la octava maravilla Del mundo Pero teniendo en cuenta El precio Está muy bien Porque al final Estamos hablando De sombras Que aunque no estén Super wow Deprimentadas Esas sombras Para hacerte un apaño Te sirve Ese labial Es bonito Te sirve Esa brochita Pues no es wow Pero te sirve Para aplicar esas sombras De manera Más sencilla Entonces Pues si La verdad No está mal La La Beauty Blender Pues no me gusta Como deja la piel Pero Si que No tienes alguna vez Algún Te hace el apaño Y que te ha podido costar Un euro al final En comparación Con los productos Que lleva Pues compensa Igual que con la de 24 productos Más de lo mismo Entonces En mi opinión En mi opinión Pero por lo que yo uso Si compensa Pero como digo Aquí ya tienes que elegir Tú el balance De si sí O si no Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Y suscribíos a mis redes sociales Recordad que todos los lunes Los miércoles Y los viernes Publico nuevos capítulos En Wapad Porque bueno Quien no lo sabe Escribo historias Escribo libros Y los publico En la aplicación De Wapad Que también podéis Leerlo No solamente en aplicación También en internet De manera normal Entonces Wapad Me llamo exactamente igual aquí Ponéis Irene Rodríguez Y os saldré Podéis leer mis historias Y como digo Cada lunes Miércoles y viernes Publico nuevos capítulos Y recordad Que nos vemos Aquí todos los domingos A partir de las 6 y media Religiosamente Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil